¡Suscríbete al canal! ...para abrir dos puertas que hay en toda la casa que no se pueden abrir, al menos no de momento. Y en este nuevo gameplay que empecé hace un ratito nada más, creo que esta sería la segunda, tercera nota que agarro, encontré esta justamente tirada debajo, bueno, asomada ahí debajo de la bañera que no había visto en el gameplay anterior. Así que posiblemente podemos conseguir todas las notas. No es necesario abrir esas puertas en un principio. Bueno, vamos a ver qué pasa. No lo voy a estar grabando porque obviamente ya habrán visto bastante si vieron el gameplay anterior. Solamente les voy a mostrar si encuentro, vamos a agarrar esta, es la segunda nota. Seguramente va a venir el cendrín ahora. Les voy a mostrar luego si encuentro lo que me estaba faltando si consigo todas las notas. Hasta ayer había conseguido seis, me faltaban dos. Bueno, esta es una de las que me faltaba. A ver dónde está la otra. Pausa. Toma, maldita. Toma, toma. Ta, 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 ta. ¡Hola! ¡Hola, pues! ¡Venga, pues! ¡Venga, pues! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vean cómo me siguen las chicas! ¡Estas mujeres! ¡Pero qué guapas! ¿Por qué me gritas? ¿Yo qué te he hecho? ¿Pero qué? ¿Qué quieres? ¡Que no te entiendo! ¿Pero qué es lo que buscas? ¿Que gritando no se entiende la gente? ¡Hostia! ¡No me grites así! Toma. ¡Me he descansado! ¡Me he descansado! ¡SORRY UGEN! Bueno, venga, que me equivoqué de juego. No era este. Ese era el Street Fighter. Ahí voy a agarrar la última nota que encontré. A ver, a ver, a ver. Un poco mejor. Ahí está. ¡Siete de ocho! ¡Me falta una sola! Espero que no me haga sufrir esa nota. No tener que buscarla por todo el juego muchas veces. Un rato largo. Ojalá que no me lleve tanto. Bueno, le voy a poner pausa nuevamente y voy a seguir buscando. Una vez que la encuentre, espero, lo continuaré al juego. ¡Oh, my God! ¡He encontrado la nota! ¡Oh! ¡No lo puedo creer! A ver, vamos a agarrarla. Seguramente... ¡Oh! Ahora se va a complicar el asunto, me parece. Tenemos las ocho piezas. A ver, ¿podremos abrir estas puertas que están con el picaporte roto? Si no entendí demasiado mal, nos dará algo al conseguir todo. A ver, vamos despacio. Tenemos que llevarlo en un principio donde estaba el cuadro. Ahora sí lo podemos armar con todas las piezas. ¡Oh! Me costó mucho. La verdad que me costó demasiado encontrar todo. Una lástima que no lo pude haber hecho todo en un solo gameplay. A ver, vamos, vamos, vamos. Y bueno, también... Para rellenar un poco... Grabé cualquier cosa, pero no importa. A ver, ¿dónde estaba? Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Este es el inicio. Sí, 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 sí. ¡Sí! ¡Maldita! 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 Medio como las pilas de uracen. A ver... Recarguemos por las dudas. Y tenemos el cuadro completo. Ahí está el Ender Guy y Slendrina. A ver, vamos a tocar. No creo que ya sea... Ya es el final. Era esto lo que me faltaba nada más. Y las puertas... Esas dos puertas que quedaron cerradas. Quería ver qué había. Ya está. Se tildó. Ahí está. Es Lender Guy y Slendrina. Oh, ya salieron con las publicidades. ¡Congratulations! Ahora sabemos que ella... Puede morir. Igual que su padre... ¡Ah! Slenderman es el padre. Pensé que sería tal vez la pareja. No sé. La... Casa continúa. La caza. No la caza. La caza. Vamos a seguir cazando. A ver... Está muy bueno el juego. La verdad que me encantó. En gráficos está genial. Está muy bien logrado. Es... Creo que es de los mismos creadores del otro que había probado de... Algo del rastrillo. Vamos a ver... ¿Qué otro juego similar encuentro en el Play Store? Me gustó mucho. Cinco minutos. Es prácticamente nada lo que voy a subir. Pero bueno. Justamente lo que me quedó. Es lo que me faltó hacer. Espero que les haya gustado este gameplay. Y les dejo mis saludos. Justamente ahora se está subiendo la primer parte. Y se están subiendo uno o dos videos más. No recuerdo bien. Pero bueno. De a poco van a ir llegando. Muchas gracias. Les dejo mis saludos. Que anden muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!